...se realizan en este mundo desconocido para muchos, en el que el esfuerzo de técnicos y obreros argentinos contribuye a lograr la calidad de nuestros productos conocidos y usados mundialmente. Duras exigencias de performance y durabilidad a través de miles de kilómetros en pistas de pruebas, y la certificidad de controles y análisis. ...las técnicas y cursos de perfeccionamiento especializado hacen que el hombre, cimiento indispensable de la industria, encuentre en la moderna empresa el eco de sus inquietudes, capacitándose en todos los aspectos con el fin de contribuir a su bienestar y al de la comunidad a que pertenece. Esta nota ha sido filmada por gentileza de Ford Motor Argentina. ... ... ... ... ...